Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, en este caso, para hablar acerca de novela histórica. Hoy tenía bastantes ganas de volver a hablar con José Gil Romero y con Goretti Disarri, que ya tenemos un programa con ellos. Este es el segundo de la continuación de una novela, la traductora, que a mí me gustó mucho. Y hoy venimos a hablar, sin embargo, de esta segunda entrega, de El Enjambre, una novela que, la verdad, les estaba comentando a José y a Goretti que no he terminado todavía, pero que tengo muchísimas ganas de continuar. Y, bueno, pues qué mejor que hacerlo con una buena charla, digamos, con los autores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Con frío, pero bien. Con frío. Es la época, es la época del frío. Lamentablemente, creo que el tiempo está un poco raro últimamente. Bueno, disfruté muchísimo la primera novela, así que dar las gracias creo que es una cosa que me toca en este caso. Me lo pasé muy bien, además, con esa aventura de Elsa Brauman, que la verdad que creo que es un personaje muy interesante, del que hablaremos ahora. Y me gusta mucho el contexto en el que lo hacéis, el que habéis situado la novela. Sobre todo porque últimamente, además, estoy leyendo muchas novelas, digamos, de esta época, y cada uno de los autores y autoras que entrevisto tiene como un punto de vista y una forma de narrar ese pasado y esa época que es, bueno, pues un poco, no oscura, ¿no? Pero desde luego un poco es diferente, ¿no? A otras, una época de hambre, una época complicada, y en este caso, pues es una época que, bueno, en la que hay bastante misterio, ¿no? Y sobre todo, pues eso, es una época convulsa, ¿no? De la historia de España y de Europa. Me gustaría, bueno, lo primero preguntaros que qué tal está yendo este, bueno, pues las presentaciones y todo lo que estáis haciendo en torno a esta y las ventas del propio libro, que qué tal está yendo todo. Bueno, acaba, el pobre acaba de salir, todavía no le ha dado tiempo ni a dar sus primeros llantos. Lo que sí que estamos viendo es mucha expectación porque hubo mucha gente que le gustó mucho la traductora y, claro, tienen ganas de saber más porque como la protagonista es la misma, pues eso llama, claro. Y en las presentaciones también lo vemos que al final ha sido muy buena idea dar una aventura nueva a Elsa porque la gente le tiene mucho cariño a ese personaje. Hicimos una presentación el otro día, la de aquí en Madrid, pero nos escriben mucho a las redes, nos escriben de librerías, nos escriben de varios sitios de España preguntando cuándo vamos a hacer la presentación y, bueno, notamos que hay una, sí, una cierta expectativa. Es demasiado pronto para saber todavía cómo va, pero esperamos que vaya como un tiro. Sí, esperamos. O sea, con unas expectativas bien altas. Bueno, como debe ser, sobre todo teniendo en cuenta lo bien que funciona el anterior libro, que la verdad que, oye, pues fue un éxito editorial y entonces al final, pues oye, tener altas expectativas está bien justificado. Bueno, este libro, lo comentábamos antes, está desarrollado en una buena parte en Galicia y, desde luego, a diferencia del primero, que estaba muy centrado en un Madrid de posguerra, ¿no?, donde, bueno, pues nadie es lo que parece y donde hay mucha hambre y mucha miseria debido a que acababa de terminar el conflicto de la Guerra Civil y, bueno, pues estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. En esta nueva obra, en el enjambre, bueno, pues os centráis, digamos, en esa provincia periférica donde, a fin de cuentas, no hubo guerra civil en sí, porque no hubo combates en la zona, lo que hubo es una represión muy grande y es una época, bueno, una región, digamos, diferente, ¿no?, porque al final no deja de ser, pues eso, una región histórica donde, en este caso, no hubo nada más que represión, que ya bastante me parece, también lo tenemos que decir. ¿Cómo lleváis a, digamos, a Elsa a esta zona? Bueno, hablo yo primero porque yo soy gallega, soy de Vigo, entonces, eso ha contado, claro, yo estoy de la ciudad que, una de las ciudades que más sale la novela, luego se extiende también por el resto de Galicia, por arriba, por los acantilados del norte, pero hay un buen trozo que sucede en Vigo. Y, nada, yo de pequeña siempre he venido a hablar de la comunidad alemana de Vigo, que si una amiga de mi madre es alemana, tal, y luego me pregunté, a ver, ¿esta gente alemana que justo estaba en esta época tendrían algo que ver con los nazis? Y, nada, efectivamente, ya nada, que hemos rascado un poquito, hemos encontrado toda la comunidad del Vigo nazi que era bastante impresionante. De hecho, está muy bien documentado, pues, todos los desfiles que hubo, el recibimiento en fiestas a los comandantes de los cruceros, el tráfico de suministros con Hitler, en fin, en Vigo había verdaderamente mucho tráfico de apoyo a los nazis, a Hitler. De hecho, los puertos servían como caladero para los submarinos nazis, ¿no? Era parada obligatoria, digamos, ¿no? Cuando pasaban por España, recalaban allí porque Franco les dejaba el espacio para que... Franco se movía en un filo así delicado entre aliados y el eje, porque intentaba siempre guardar y lavar la ropa, pero el apoyo a la Alemania nazi era clarísimo, era total. Sí, sale en la película de Asbot, ¿no? Es muy famoso que sale Vigo. En fin, luego también, bueno, ha habido estudios muy serios sobre este Vigo nazi, muy bien documentados, hemos hablado con expertos que lo han estudiado. En fin, nos hemos fundamentado mucho históricamente. Y, bueno, tenemos ahí, claro, teníamos un lugar de espionaje perfecto, porque ya no solo que estudiaban los nazis, sino que como había estado ahí en épocas anteriores, el cable inglés, el cable alemán, también estaban los ingleses, también había presencia de los norteamericanos, que estaban viendo a ver si entraban o no, en la guerra de Europa, en lo que entonces era la guerra de Europa, y luego se convirtió en la guerra mundial, en la segunda. Era un enclave geográficamente muy potente, en el que estaban sucediendo muchas cosas, muchas cosas en secreto, por lo bajo. Fue así también en la primera, que también estuvo allí, Matajari, que es algo que mencionamos en la novela. Es por su situación estratégica, ¿no? Y luego había una cosa que nos interesaba muchísimo, es que Vigo no es una ciudad recién conquistada, es una ciudad que lleva conquistada ya varios años, todos los de la guerra civil, más el año que ha pasado después de la guerra civil, ¿no? Entonces ya digamos que el miedo está como instalado en la ciudad, ¿no? Esa represión de la que tú hablabas, es un ambiente, es una neblina que está por todas partes, una especie de orbayo, ¿no? Un calabongo que hay constante por toda la ciudad, en una ciudad que está tomada por los franquistas hace cuatro años, es decir, no acaba de ser tomada, digamos, ¿no? Y ese ambiente un poco triste, un poco de gente abatida, un poco de gente, eso, achatada, ¿no? Es una cosa que nos interesaba mucho transmitir en la novela. Si bien es cierto que la guerra civil, digamos que no había tenido combates en esa zona, como hemos comentado antes, sí que es verdad que el movimiento guerrillero o partisano había sido bastante importante. De hecho, bueno, esto casa un poco con la traductora, donde salen esos maquis, famosos maquis, que bueno, que hasta cierto punto han sido medio olvidados, ¿no? Pero que tienen una presencia fundamental. De hecho, en Galicia creo que el maquis acabó en casi los años 60, en los años 50 y muy largos, con ciertos guerrilleros, bueno, pues que acabaron, bueno, que tras desarticular la mayor parte de los grupos, pues acabaron siendo abatidos uno a uno. Pero bueno, en cualquier caso, me parecía muy interesante este contexto y sobre todo me parecía que hasta cierto punto ese interés, al menos por mi parte, nacía de que no estaba ubicado en Madrid, porque creo que tenemos un problema, hasta cierto punto también, con ese centralismo, ¿no? De ubicar casi todo en Madrid. Y lo veo, por ejemplo, y hace poco hablando con Guillermo Galván o con otros autores de novela, veía que, pues eso, que ubicaban una buena parte de las novelas siempre en esa ciudad, ¿no? Que es verdad que te da esa oportunidad, pero claro, cuando me dicen va a ser Vigo, qué fantástico. Yo digo, es que me parece súper interesante. Y me parece un escenario, pues eso, con ese misterio, ¿no? Que quizá tiene la ciudad también, incluso. Sí, además el Vigo de ahora no tiene nada que ver con el de entonces. Nos costó mucho porque Vigo es una ciudad que ha crecido derribándose a sí misma, ¿no? Que es algo que también en la novela intentamos encontrar cuál es el espíritu de esa ciudad. Quizá es un espíritu un poco devorador, casi nada de los edificios del pasado quedan en pie. O sea, sí quedan edificios en pie, pero de los lugares que hemos sacado, el Café Colón, todo esto, el derbi, todo esto ha ido desapareciendo. El hotel. El hotel que había, el hotel moderno, aunque ahí sí que sigue el edificio. Entonces, bueno, pues fue también rescatar algo, un Vigo que ya no existe. Y eso también fue muy interesante, ¿no? También para entender las capas de una ciudad, ¿no? Y del presente y del pasado. Y luego de lo que has dicho, es verdad que a veces hay que poner el foco donde parece que no pasa nada, ¿no? Para entender. Porque sí está pasando. Más que, efectivamente, más que nada porque sí pasa. Bueno, me gustaría, digamos, preguntaros un poco acerca de, bueno, pues de esa comunidad alemana, ¿no? Porque habéis comentado que hubo una gran exaltación con los nazis y un gran apoyo basado, pues eso, en desfiles, en quizá incluso también organizaciones juveniles y, bueno, y secciones del partido nazi allí y tal. Pero, ¿cómo fue y cómo influyeron en la vida tanto política como en la vida social de la ciudad o, bueno, de la región incluso de Galicia? Porque, bueno, quizá pudieron tener un poder paralelo a las autoridades locales. ¿Cómo se desarrollaron? Pues, bueno, había un hogar alemán que estaba situado en una de las calles más importantes de Vigo, la calle del Príncipe. Y desde ahí, ahí estaba también el partido nazi. Desde ahí se extendían las ramas. Todos los alemanes de la ciudad estaban obligados a pertenecer al partido nazi. En ese sentido no se puede decir, no se puede hablar de culpas, tampoco no es tan fácil, ¿no? Sí que es cierto que el tejido empresarial, o sea, todos los empresarios alemanes, pues se beneficiaron, y muchos empresarios gallegos se beneficiaron de vender suministros a los alemanes en la guerra, ¿no? Las conserveras enviaban, pues, pues, sí, provisiones. Luego se enviaron también muchos suministros de tipo, de todo tipo químico. El balframio. Bueno, el famosísimo balframio. En fin, todo lo que se iba necesitando se fue, creo, un gran negocio. Y entonces ahí todo el mundo ganaba y en ese sentido es verdad que luego, Franco, no es que hiciera una gran limpieza. Cuando los aliados reclamaron la entrega de estos nazis, pues, se echaron muchos balones fuera. Básicamente lo que les hicieron a muchos de ellos fue pagar, pagar un buen dinero. Dar la nacionalidad española. Claro, y de alguna manera mantenerse un perfil bajo, pero, bueno, las empresas que crearon siguen ahí. Entonces, bueno, no se trata tanto de andar buscando las culpas, sino entender lo que pasó. O sea, entender cómo todo el mundo estaba metido en ese sistema de miedo, alemanes y gallegos, y, bueno, ver qué pasaba ahí, ¿no? Sí, hay que entender, además, que cuando los nazis favorecen a Franco en la guerra civil y le apoyan con los aviones, con dinero, con armamento, con, en fin, con material, todo eso genera en España una deuda que hay que pagar, digamos, ¿no? Y eso favorece que cuando los alemanes piden, hay que darles. Y los alemanes se dan cuenta de que Galicia es un sitio estratégico perfecto. En general, todo el norte, para favorecer sus intereses, hacer negocios, aprovecharse de la corrupción rampante que hay en España y, bueno, beneficiarse a todos los niveles, ¿no? Y un poco en ese sentido que te decía antes, de que Franco intentaba nadar a dos aguas para no descontentar a los americanos que estaban muy necesitados de su combustible, por ejemplo, e intentaba no congraciarse mucho con los nazis de cara a que los americanos no se enfadaran y, bueno, pues también favorecía a los nazis, pero, en fin, de lo que se trataba era de favorecer que pudieran sacar la mayor cantidad de dinero posible y la mayor cantidad de negocios posible. Y, en ese sentido, estaban imbricados en toda la sociedad, en toda la economía de la zona, digamos, ¿no? Eran parte de ella y se beneficiaban de ella. Claro, y algo queda. Es decir, yo he visto incluso, pues, webs que en su Quiénes somos, en su historia, pues mencionan al abuelo. En fin, esta es la historia nuestra, ¿no? Tanto franquista como lo que en nuestro territorio queda de los nazis, que queda bastante más de lo que pensamos. Bueno, ya dije que no se trata tanto de buscar culpas como de entender dónde estamos, quiénes fuimos. Es importante, desde luego. Me gustaría empezar a hablar un poco acerca de Elsa, porque tiene un cambio, digamos, importante por todos los sucesos de la traductora y, digamos, un poco por los acontecimientos de la propia novela, porque al final ella, esta novela empieza un poco con la sensación del propio personaje de haberse librado y, pues, bueno, como diría la frase, de cuando pensaba que estaba afuera me vuelven a meter dentro, ¿no? Entonces empieza un poco con eso y yo creo que el personaje, digamos, que se va desarrollando un poco a, digamos, en torno a de sucesos inesperados y, desde luego, ningún... Sí, cuando empezamos la historia nos dimos cuenta de dos cosas. Una que no queríamos hacer una segunda parte, son dos historias completamente independientes, digamos que son dos aventuras, como pueden ser dos aventuras de Indiana Jones o de James Bond, que pueden ver una sin haber visto la otra, ¿no? Y eso nos conducía a una cosa interesante que es, una vez hemos terminado el arco de Elsa, toda esa transformación que ella sufre en la primera parte, ¿qué hacemos con este personaje, hacia dónde lo conducimos y en qué se va a transformar? Y eso nos obligó a idear toda una trama y toda una serie de acontecimientos que van a ser de Elsa, que van a ser que Elsa camine por un sitio que la va a llevar a un sitio que ella no conocía, ¿no? Un sitio diferente de sí misma y que la va a transformar en una cierta medida. Eso nos parecía súper interesante. Sí, bueno, Elsa no va a salir de esta novela, es para no hacer spoilers, no va a salir de esta novela igual que entro. Esto es lo que podemos ver. Hombre, me imagino que verse implicada en una, digamos, en esas operaciones de espionaje que además a gran escala creo que no dejarían indiferente a cualquiera y probablemente serían una experiencia vital. revolucionaria, ¿no? Respecto a nuestra forma de ver el mundo. También me ha gustado bastante, o me está gustando bastante, pues he dicho que es verdad que no he terminado la novela, me está gustando bastante el papel de ese censor, ¿no? De novelas. Porque además por dos razones. La primera porque creo que muestra a las personas corrientes en esa dictadura franquista y sobre todo digamos el sufrimiento de una persona corriente a lo largo de su vida y concretamente en este momento tan convulso. Y luego por otra parte me parece un personaje misterioso, al menos todavía me lo parece. No sé cómo habéis desarrollado a este censor que es un personaje fundamental. Bueno, es un personaje que nos ronda desde hace mucho porque hace muchos años hicimos un cortometraje sobre un censor. Hace 27 años por lo menos. Nos gusta mucho su ambivalencia porque es verdad que además ahora profundizando históricamente pues hemos visto que sobre todo en los primeros años contrataron como censores a escritores. Eso ya nos llamó mucho la atención ¿no? Al principio que alguien que escriba y que ama los libros de pronto se tenga que ver dedicado a cortarlos, a tacharlos, a hacer que nos salgan pues será bastante fuerte ¿no? Realmente además en esos primeros años en los primerísimos de la censura no había un criterio muy claro de no había unas normas tardaron unos años en salir unas normas claras de que se censuraba y que no que era lo que estaba Si no había como en América el código HACE ¿no? Que estaba todo súper reglamentado y especificado para que cada persona hiciera siempre lo mismo en referencia a los mismos problemas. En España era un poco lo que cada uno más o menos entendía y por eso había algunas censuras que eran muy férreas y otras tenían un poco más de manga ancha ¿no? Porque dependía un poco del censor de turno. Sí, entonces nos enamoraba bastante de hacer este personaje ¿no? Como que un poco se odia a sí mismo porque tiene que hacer algo que en realidad es muy retorcido o muy odioso y Eso nos lleva a plantearnos por qué lo hace y eso genera toda una trama detrás de él una trama personal con su esposo mujer que ha desaparecido no se sabe por qué ha desaparecido y eso generaba un personaje súper interesante que nos apetecía muchísimo ¿no? Es el antagonista es el malo el villano pero tiene también su propio arco su propia transformación y nos resultaba muy difícil muy muy difícil cuando encaramos al principio la novela cómo podíamos unir el personaje de Elsa con el del censor ¿no? Cómo hacer que estuvieran juntos en esta novela porque en realidad sus tramas son bastante paralelas son dos tramas que en realidad no se van a tocar hasta bastante adelante y hasta que encontramos la forma de idear esto nos costó muchísimo pero nos gusta mucho mucho el resultado que además por otra parte es bastante literario ¿no? Es muy metaliterario digamos Sí, hay un juego no sé si adelantarlo mucho con un manuscrito Sí, porque eso sale en la sinopsis eso se puede contar Bueno, pues este censor en principio es obligado a rastrear en la novela que va censurando pues ciertas pistas sobre lo que lo que descubrió Elsa Brahma en la protagonista Porque es una novela que ha escrito Elsa es un manuscrito que llega a manos del censor y él tiene que investigar este manuscrito y gracias a eso conseguimos unir las dos historias Y bueno es bastante bonito las capas de qué es la novela que está él leyendo qué es la vida que él está viviendo cuál es la vida que está viviendo Elsa como las capas de realidad y literatura hemos navegado como, bueno evitando vientos ahí que creemos que lo hemos conseguido bastante Eso lo disfrutamos muchísimo ese pasar de una realidad a otra nos encantaba Y hablando de realidades también aparecen innumerables escenas y bueno sí, escenarios en los que vemos un poco cómo Elsa se va codeando con estas altas capas de la sociedad y me ha llamado bastante la atención porque creo que también es una buena descripción sobre lo que fue la sociedad franquista de esos primeros años y bueno y hasta cierto punto y aquí hablo también con una pequeña experiencia personal de lo que es la sociedad española esa apariencia que tanto que tanto nos gusta yo he de decir que siempre me acuerdo de mi abuela con estas cosas quizá porque era una señora de otra época y que bueno pues para la cual la apariencia era muy importante y yo me he sentido bastante trasladado a esto y bueno a ver si me podéis hablar un poco más acerca de ello porque es algo que a mí por lo menos ya digo me trae muchos recuerdos sí el reggae provinciano también claro a ver primero una ciudad más pequeña que no es Madrid pues pues todo el mundo se conoce y tanto entonces como ahora el juego de las apariencias es mucho más importante es una cuestión casi de supervivencia porque dependes de de tu estatus y tu imagen en la sociedad en la que vives eso eso tiene mucha lógica y en este momento que había tanto miedo que es donde por eso has recordado a tu abuela y yo recuerdo a la mía y justo lo habrá vivido también aunque sean canarias en una sociedad en la que hay tanto miedo el juego de las apariencias ya no es sólo pues el bienestar social de ser bien percibido por la sociedad sino puede ser cuestión de vida o muerte o sea realmente la obsesión por las apariencias tenía tenía un sentido porque porque a nada que fueras señalado esto es lo que ocurría en Galicia en concreto en Vigo en Vigo decíamos que no hubo frente a ver hubo un frente inicial que no se suele recordar tanto porque la gente siempre quiere borrar lo malo que es que en la plaza principal de Vigo que es la Puerta del Sol se disparó a la multitud cuando se leyó el bando la gente protestó y no hicieron otra cosa que el capitán Carrero que luego pusieron su nombre a la plaza bando disparó a la multitud y punto entonces luego fueron por las calles pues disparando los pocos frentes que se podían armar sobre la marcha y luego ¿qué hicieron? pues mataron a todos los alcaldes fusilaron a todos los alcaldes fusilaron al de Vigo fusilaron a todos al de los municipios aledaños bueno al de la guardia al de tuya aquí todo alcalde fue directamente fusilado y colocado en Vigo colocaron a alguien del ejército en su lugar en fin no es que no hubiera guerra allí lo que hubo es más rapidez a lo mejor menos capacidad de reacción y a partir de ahí miedo total fueron sacando a la gente de los ayuntamientos fueron sacando a todo el mundo de los puestos públicos y quitándose el trabajo y poniendo a otras personas entonces eso lo hablamos un poquito en la novela como que en el café Colón hemos hecho esto es un poco ficcionado encuentros para intentar recuperar tu puesto que imaginamos que sí que habría un tráfico ahí de influencias entonces todo eso es el mundo de las apariencias que ahí estaba conectado directamente con sobrevivir la verdad por eso quizás esa generación nosotros a veces nos metemos un poco con ellos en plan ¿cómo te importa el que dirán? pero es que para ellos no fue una cuestión tan es que el que dirán era muy peleadudo tan superficial como ahora que puedes decir bueno me da igual lo que piensen los demás si no era uy de eso depende de todo aparte en ese juego de las apariencias que tú decías lo de por ejemplo retratamos alguna fiesta alguna gala también salían un poquito en la traductora pero para nosotros era muy importante todo ese juego de las apariencias porque como buena novela de espionaje y de espías aquí nadie es lo que parece todos esconden secretos todos son algo que en realidad no son todos parecen que son una cosa y en realidad son otra y en ese sentido jugamos mucho con varios personajes en la novela que dan ciertos giros y nos sorprenden revelando al quitarse esa apariencia lo que son lo que son en verdad eso pasa varias veces en la novela además tenemos mucha carencia por mezclar o por alternar ambientes muy lujosos con ambientes muy desastrados y como que vamos dando las distintas capas sociales bueno lo que había claro de hecho uno de estos ejemplos quizá es ese encuentro con el digamos con el cónsul de Estados Unidos en Vigo después prácticamente de tratar con un personaje que intenta bueno pues no cosas demasiado buenas con nuestro personaje y principal y bueno pues que son esas dos caras y en el registro y en los ambientes y bueno y en los propios escenarios al final el consulado es el consulado quizá yo creo que la muestra de la opulencia en una sociedad en la que no la hay claro un poco lo que hablábamos antes que Vigo era un enclave muy particular en ese momento y de hecho los consules que había bueno los que hemos creado la novela son trasuntos no son los verdaderos pero sí que por ejemplo el consul que había venimos de algunas cosas reales venía de Berlín en fin como que venía de un sitio importante había estado en Polonia en fin como que era gente que tenía mucha experiencia política entonces ya el hecho de que coloquen en Vigo gente con tanta experiencia política ya nos decía uy aquí se debía cocer más de lo que parecía también decían del consul inglés dijeron luego que era un espía llegó a ser señalado como espía y en fin sobre esto ha habido luego muchas elucubraciones a veces no se puede llegar a que ocurrió de verdad claro aquí todos los consules son espías todos están trabajando para su país sacando información una cosa que nos nos hacía mucha gracia y que nos gustaba es que todos los espías que aparecen en la novela son personajes que están quemados que son perfectamente conscientes de que están llenos de barro y que están perdidos ya no hay salvación para ellos se han metido en tantas cosas y han estado como se dice embarrados en tantos asuntos feos que ellos ya saben que no hay salvación para ellos y ahí muchos de ellos están deseando retirarse para ir a pescar a no sé dónde y tener un retiro dorado en algún sitio así como un lago y tal y le pasa a muchos en plan en espejo por ejemplo le pasa al ruso le pasa al americano que de alguna manera representan al mismo personaje porque son simplemente dos caras de la misma moneda y eso nos gustaba mucho del personaje americano del cónsul que de alguna manera pues está ahí porque no tiene más remedio como todos enfangados echa mucho de menos además una sociedad él se da cuenta de que la sociedad está cambiando mucho y se está complicando mucho y él echa mucho de menos los tiempos en los que solo había blancos y negros y era muy fácil discernir quiénes eran los malos a los que había que matar y quiénes eran los buenos que éramos nosotros que éramos el mundo libre y entonces él se da cuenta de que esto está cada vez más lleno de grises y lo echa mucho menos en falta ese mundo no tan complicado en el que le parece que todos son malos en realidad y un poco en la novela hay ese asunto que es una cosa que no hemos tocado la novela es es menos al ser otra historia y al ser un poco una continuación es menos inocente que la traductora la traductora es una peli de Hitchcock y esta es una peli de los años 50 y esta es una peli de los años 70 es más cínica es más descreída un poco más oscura y todos los personajes en realidad son malos todos están obligados a hacer cosas que no quieren y han sido arrastrados y todos intentan salir de ese barro pero les resulta difícil y eso también nos encantaba el encontrar un montón de personajes que están en busca de redención de estar están intentando encontrar su salvación que ya la ven ya la dan por perdida por no hablar del sensor por ejemplo que ya eso está completamente acabado justo de hecho el tema del sensor me llamaba mucho la atención porque en la traductora se habla mucho de los libros se habla mucho de la literatura y de y de bueno de cómo prácticamente eso la quema de libros esa censura es un sacrilegio contra la cultura bueno además de hecho justo cuando reseñé la novela para nuestra página web que meto la cuña es forodelahistoria.com es verdad que justo acababa de leer otro libro que es de Mario Escobar prácticamente en el que digamos que se trata de forma no similar porque no lo es pues el ambiente es diferente pero sí que es verdad que se trataba un poco la lucha por la salvación de la cultura y en este caso es prácticamente bueno ya no una lucha es esa rendición ante pues eso ante la sí el que se han comido la cultura o la están destruyendo y prácticamente el rendirse y el admitir que no se puede hacer mucho sí creo que en la traductora asistíamos al proceso desde el punto de vista de los oprimidos y aquí tocamos más el punto de vista de los opresores porque estamos del lado del sensor y vemos lo que está pasando desde su punto de vista también en la traductora había un poco el acercamiento a la lectura y en esta hay un acercamiento más a la escritura porque claro él se escribe una novela y hay también una escritora de la que se habla en relación con el sensor y los escritores en relación con el sensor y eso también nos gustaba mucho porque al final estás tocando todos los palos posibles que puedes tocar todos los aspectos o los matices aquí también hemos hecho salir físicamente una de las hogueras que se mencionaban en la traductora muy al principio muy al principio una hoguera en Vigo en realidad en Vigo no había constancia de hogueras hay en Coruña pero bueno nos convenía por trama y pusimos una en el muelle no sabemos si realmente la hubo o no la hubo sin embargo sí que hubo en Coruña que está allí al lado y bueno hubo esta quema de libros sí que hubo también otros episodios que no sé si ya has leído el espolio de bibliotecas privadas y públicas por supuesto a la búsqueda de libros prohibidos eso fue estaba a la orden del día en el momento del enjambre eso ya está más que superado porque se hizo hace dos o tres años ellos ya no cuando encuentran una biblioteca oculta digamos para ellos es como un acontecimiento porque recuperan el saborcillo de la casa de la quema pero ocurrió bastante al principio de la guerra y hace muchos años que no experimentan eso y hemos situado que nuestro ascensor estaba implicado en esa quema de libros que ha habido por toda España él fue digamos uno de los que lo organizó así que el personaje vamos sí un personaje bastante duro y con bastante pasado y bueno aquí siguiendo con este tema por ejemplo también en el enjambre sale hemos intentado tocar un poco estos temas también sale un infierno un infierno es una parte de la biblioteca donde se guardaban libros prohibidos para que los pudieran consultar solo gente con permiso como eclesiásticos o gente con permiso había varios de esos infiernos por toda España y que más temas de la censura salen pues alguno de estos libros prohibidos luego va a tener un papel salen los profesores también los profesores de literatura represaliados que intentan la gente que intenta salvar los libros también que ya lo lo abordábamos ya en la traductora que hubo una pequeña resistencia de libreros de libreros que intentaban solo que allí como decíamos estamos en el punto de vista de los que están siendo oprimidos y aquí nos hemos puesto el punto de vista digamos la cámara está sobrevolando a los que están oprimiendo que es desde el otro lado ¿no? que es lo que pasa por la gente por la cabeza de esta gente que bueno tampoco es que pasara grandes cosas pero vamos como te puedes imaginar pero sí hemos cambiado un poco el bando para ver cómo se cocía la cosa claro eso ha estado muy bien porque nos ha hecho preguntarnos a nosotros y espero que al lector por qué esa gente hizo eso tan terrible y tan contra ellos mismos porque hablamos de gente muy culta por otro lado de hecho la documentación también porque por ejemplo alguno de los libros que hemos leído de documentación algunos son posteriores de gente que investiga la censura o que investiga esa época pero otros son de época y por ejemplo tenemos un libro de un censor y es asombroso pues una persona que lee muchísimo muchísimo tanto como para hablar de cada libro de Galdós poniéndolo a caldo poniéndolo fatal y como y como un desastre pero esta persona para poder poner era un padre ladrón de Guevara entonces para poder poner todos estos libros como sediciosos impíos poco apropiados lo que fuera pues tenía que leerlos todos entonces no deja de ser asombroso alguien tan lector que o sea nosotros somos muy lectores alguien tan culto y tan leído ¿no? que fuera capaz de hacer eso leer para para destruir con tanto trabajo además y tanto detalle ¿no? es un personaje sobre el que no hay más remedio que preguntarse ¿no? como algo tan el otro día veía una entrevista de Eduardo Mendoza de hace unos años y contaba que le hacía mucha gracia a los censores porque cuando emitían los informes estos informes eran secretos y no estaban destinados a que nadie los leyera pero ellos se sentían digamos en la en la obligación o se ponían en la postura de tener que emitir un informe que sabían que nadie iba a leer pero en la que desglosaban perfectamente todo y hacían su trabajo de una manera no sé como como intentando hacer bien su trabajo claro y además creando ellos mismos una especie de obra literaria en la que pues eso las reseñas ¿no? pero estas son las antirreseñas que son destruyendo la obra ¿no? en fin lo de la censura es un mundo apasionante es odioso pero es un mundo narrativamente y en cuanto a dramáticamente apasionante para nosotros ha sido una cosa interesantísima ahora están saliendo nuevas ópticas ahora están saliendo libros por ejemplo sobre sobre escritoras censuradas porque las mujeres fueron incluso peor tratadas porque se considera que una mujer pues no podía ni muchísimo menos o menos que un escritor por lo menos meter tacos malas palabras etcétera por ejemplo o tocar ciertos temas que tuvieran que ver con la violencia si eres una escritora censores escribían concretamente que les parecía aberrante que una mujer pudiera escribir algo así en fin ahora con estas nuevas ópticas hay nuevas revisiones sobre el problema de la censura claro y bueno y nada ya está pero es que es un tema que nos apasionó porque lo conocíamos muy por encima y cuando entras es un bucear muy grande es posible que esto diera para varios programas verdad de hablar y hablar y bueno pues sobre todo porque al final es que el régimen franquista entre otras cosas bueno cualquier régimen más allá de la ideología se basa en eso me refiero cuando tú lo que quieres es eliminar sistemáticamente al enemigo o al contrario por así decirlo lo que al final lo que buscas es eliminar todo vestigio o sea es una represión sistemática de todo no es de todo literalmente de todo lo que era reprimible digamos todo lo que se te pudiera pasar por la cabeza ahí atacaban claro como es propio de todos los regímenes como tú dices la dictadura pretende eso bueno y tiene una consecuencia hoy en día curiosa que es que claro hay que ver las versiones de los libros muchos editoriales han revisado las versiones pero otras no entonces todavía puedes encontrar versiones censuradas de algunos libros porque depende de la revisión cuánto hayan hecho la revisión claro depende de la edición que te compres si es una edición muy antigua estás leyendo un libro que ha sido basado por la censura claro claro sí efectivamente es sí es tremendamente curioso la verdad porque yo no me lo había planteado fíjate una cuestión de que bueno claro vosotros al final habéis digamos tenido que leer muchos libros censurados también entiendo y habéis tenido que leer bastante sobre la época y desde luego todo este sistema es un entramado y yo creo que también esto da este tema me parece muy interesante porque da un poco llama a la reflexión del oyente sobre todo respecto a pues eso estas épocas y esto que nos que estábamos planteando bueno he de decir que como no he terminado de leer el libro no no vamos digamos a hablar de lo que es ni el final ni no no desde luego que no y además me ha dicho Goretti que no me quería no me quería destripar nada verdad pero me gustaría preguntaros bueno pues un poco pues eso sobre el tema de de si va a haber más entregas de Elsa quizá y un poco bueno es que esto ya es una pregunta personal porque claro yo aquí es verdad que aquí yo no pienso hay que decirlo no pienso y lo siento no pienso en el oyente pienso en mí esto es una cosa muy egoísta lo sé pero bueno espero que también satisfaga a alguien más si el digamos que las entregas próximas de Elsa dependerán de de cuántos lectores compren esta si la editorial está encantadísima le gustan mucho estas novelas de hecho ya nos ha dicho no solamente la editorial que nos lo ha dicho sino mucha gente que ha leído que es una novela mucho mejor que la traductora y que está es más redonda es más complicada en cierta manera pero mucho más no sé más rica digamos y la editora está encantadísima con seguir publicando la editorial quiere publicar más aventuras de Elsa Brauman y eso dependerá un poco de la acogida del público si el público la acoge bien le darán al público lo que quiere y si la acoge mal pues se acabará el grifo nosotros tenemos que decir que si tenemos una aventura planteada para seguir otra de las posibles aventuras de Elsa en nuestra mente ya existe un poquito un poquito nosotros somos muy orgánicos entonces vamos ahí como generando ideas no sabemos que será esa idea se generan un poco solas porque aparecen y casi que te obligan a seguirlas porque se imponen que es lo que nos pasó un poco con esta novela que Elsa Brauman aparecían todas las ideas que se nos ocurrían y tuvimos que decir bueno pues es que tenemos que hacer otra novela de Elsa Brauman se nos está imponiendo porque todo lo que se nos ocurría era respecto a ella si volvíamos a la época y volvíamos a ella en realidad entonces pues se ve que no queríamos irnos o ella no quería que nos fuéramos no sé quién gana aquí y ella no ha querido irse todavía bueno pues la verdad que yo estoy muy contento porque creo que vamos me parece una novela muy interesante y me parece que además es más sí la verdad que yo también he notado que es bastante más compleja porque es verdad que la otra tenía una trama quizá más sencilla entre otras cosas yo creo que también porque era una primera entrega y entonces pues bueno la historia al final si luego la vais desarrollando y el tiempo era otro o sea digamos el tema de Endaya sí que da mucho de sí y se puede hacer bueno y se hizo una historia muy interesante con además muchos matices porque se habla o sea hay tantos personajes diferentes y tantos digamos escenarios también realmente pues eso concretos y muy buenos pero este concretamente yo creo que gustará bastante más a los lectores por lo menos hablo también aquí de mí que desde luego me está encantando y nada deciros bueno daros las gracias por haber estado aquí yo la verdad que estos podcast además están planteados un poco como pequeñas pildoritas así que yo animo y creo que esta charla ha sido muy interesante como para que los oyentes las oyentes se planteen el coger el libro y del enjambre y bueno pues leerlo devorarlo así que daros las gracias gracias a ti bueno pues pues cuando termines la novela ya nos contarás sí sí yo os mandaré un mensaje y os cuento qué tal qué tal me ha parecido pero vamos desde luego de momento está siendo espectacular yo sí que es verdad y esto lo digo un poco que bueno el problema que tengo yo que muchas veces como al final planteamos un episodio a la semana y es verdad que joder que no me da tiempo a llegar a todo al final todos tenemos una vida y es complicado pero por ejemplo me acuerdo que la traductora me lo terminé en una semana este libro es verdad que por el tiempo en el que estamos que bueno pues que tengo mucho trabajo las cosas como son no me he estado dando tiempo pero vamos a ver si en un par de semanas os comento y bueno de todos modos también bueno ya aprovecho y os invito aquí públicamente a hablar bueno a otro programa pues ya hemos abierto a ver qué os parece la idea hemos abierto un pequeño espacio para que autores y autoras de novela pues hablen entre sí intercambien ideas bueno más que ideas que hagan una charla acerca de pues de ciertos temas por ejemplo el último fue la juventud y en la que yo al menos físicamente y me ubico no mentalmente pero sí físicamente yo sí lo que llamarían un viejo en ese sentido pues bueno la juventud y la literatura o la juventud y la novela histórica y entonces pues bueno me gustaría invitaros aquí a participar en una de esas charlas pues encantado sí sí hombre sí claro ya te decimos que sí encantadísimo a ver en qué tema nos metes bueno hay que pensarlo yo he de decir que esto de la juventud me atrae mucho porque creo que es fundamental el hecho de intentar atraer a la gente joven a la literatura a leer porque es lo que creo que nos hace libres entonces pues nosotros como estaría un par de meses más cada vez podemos participar menos en lo de la juventud porque ya bueno ya sí sí nos ponemos a hablar de juventud en algún momento me tendría yo también que auto expulsar pero bueno que hecho me ha hecho gracia cuando habíais comentado antes que hace 27 años habíais hecho ese corto digo hace 27 años posiblemente yo fuera un pensamiento pero no no nada físicamente yo tengo 25 nos ponemos hace 30 o 30 y pico años claro es que ya ya empezamos cuando ya empezaba a contar el pasado en decenas de años ya mal ya algo algo se ha perdido pero podemos hablar de la juventud perfectamente bueno pues muchísimas gracias por haber bueno yo creo que esta también es una es una cosa de digamos que está en nuestras mentes ¿no? unos joven siempre que bueno pues eso que se mantengan en estas dinámicas ¿no? bueno en cualquier caso muchísimas gracias por haber estado aquí recomendamos a los oyentes y las oyentes que por favor que bueno pues que se pasen por la página que hagan clic en en lo que viene siendo el link que dejamos en la descripción para adquirir este libro y que bueno pues que acompañen a Elsa que buena falta le hace en ese trepidante viaje y en esa trepidante aventura así que muchas gracias gracias a ti y bueno pues nada nos despedimos sabéis que tenéis todos los episodios en Spotify en iVoox y en otras redes sociales y nos vemos la semana que viene chao y y y y y